Transiciones mágicas, molonas, chulas, fáciles en After Effects Bienvenidos a un nuevo vídeo de Runbenguo desde los estudios Runbenguo El vídeo de hoy transiciones, transición en concreto una transición de After Effects que he utilizado varias veces en mis últimos vídeos y por eso empecé este año subiendo un vídeo de un encargo que hice en verano que ya habéis visto muchos de vosotros e incluso me preguntabais cómo se hacía esta transición del momento tal pues esta que estáis viendo que en realidad es como que un objeto en la imagen sirve de transición o sirve de ocultamiento o de desvelamiento del plano siguiente y esta en concreto esa transición no se puede crear con plantillas con ajustes preestablecidos etcétera esto hay que crearlo a mano por eso creo que es interesante mostrar aquí aunque después va a haber un par de extras sobre cómo crear este otro tipo de transiciones que son más fáciles todavía así que súper tutorial de After Effects pero si no sabes nada de After Effects ni siquiera sabes qué es After Effects o saber las cuestiones básicas pero te haces un lío con todos los controles con todas las cuestiones que hay que tener en cuenta todos los conceptos todos los paneles que no sé para qué son entonces te recomiendo muy encarecidamente que eches un vistazo a mi curso completo de After Effects muy completo a precio muy asequible para aprender todas las cuestiones que necesitas para saber manejar esta aplicación entonces estas cosas que voy a explicar en este vídeo vas a saber seguirlas sin problema y un montón de otras cosas que vas a poder aplicar por ejemplo plantillas motion graphics un montón de cosas así que si no entiendes todo lo que explico en este vídeo es porque primero necesitas este curso o conocer las cuestiones básicas de After Effects así que directamente vamos a ello bueno lo primero que tenemos que hacer si estamos editando el vídeo en Premiere y queremos incluir esta transición es dar al botón derecho del ratón sobre el clip que queremos usar que como sabéis podéis descargar este mismo clip de mi página web para que podáis practicar os dejo el enlace en la descripción y después vamos a la opción reemplazar con composición en After Effects también podemos hacerlo directamente desde Premiere porque tiene herramienta de máscara eso según prefiramos pero en general en Premiere tenemos menos herramientas para crear efectos más refinados una vez allí lo único que tenemos que hacer es trabajar con una máscara que nos permite mostrar u ocultar partes de una capa pero tenemos que animarla según el movimiento así que cogemos la herramienta pluma y después simplemente vamos dibujando una figura que encierre toda la parte de la imagen que queremos ocultar en este caso quiero que lo que va dejando ver la cortina quede fuera de la máscara así que pinto una forma que rodee todo y si es necesario hago las líneas curvas ahora tenemos que ir dentro de las propiedades de máscara e invertirla y además activamos el cronómetro de trazado de máscara porque así ahora podemos ir cambiando de fotograma con los atajos repag y avpag página siguiente y página anterior y podemos ir modificando la máscara según la forma de la cortina pero se nos guarda la forma para cada fotograma así que ahora poquito a poco con paciencia fotograma fotograma muy poquito a poco paciencia paciencia infinita y una vez terminado podemos cambiar el calado de la máscara para obtener un mejor fundido aunque como estáis pudiendo ver este no es realmente un caso perfecto para hacer esta transición porque los bordes son muy difuminados os lo enseño para que veáis que así funciona y se puede hacer y porque fue lo que yo tuve que editar pero si los bordes de la forma o personas son nítidos y están bien expuestos quedará mucho más limpia la transición cuando guardamos directamente se nos guarda por link dinámico en premiere y nos aparece allí así que las partes que hemos cortado se vuelven transparentes y mostrarán el plano que tenemos debajo además si el cambio es brusco podemos poner una gotera de luz o light leak que podéis encontrar este material simplemente poniendo en google este nombre y después arrastráis el vídeo o el clip de destellos encima de la transición cambiamos el modo de fusión de capa a pantalla para eliminar las partes negras y bajamos un poco la opacidad si queremos y ya tenemos una transición súper fluida y mágica así que os acabo de explicar cómo hacer dos transiciones una con objetos en movimiento y otra con goteras de luz o las dos a la vez si queréis y si además queréis aprender a hacer estas súper transiciones modernas que sepáis que no hace falta hacerlas manualmente como las que os acabo de enseñar porque nos llevaría muchísimo tiempo y costaría que quede muy profesional lleva su tiempo directamente podemos encontrar packs con plantillas de estas transiciones e integrarlas en after effects para que simplemente al poner el cursor entre dos clips y hacer doble clic sobre la transición que queremos se aplique entre ambos sin necesidad de hacerlo manualmente porque en este caso creo que no merece la pena salvo que queramos hacer algo muy concreto y personalizado y ya está fin así de sencillo yo creo que es sencillo una vez conoces los conceptos básicos sabes lo que es una máscara sabes jugar con capas etcétera mente etcétera mente etcétera mente yo creo que es realmente sencillo solo hace falta saber pues cómo hacerlo y ya está así que muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado que te haya servido que hayas aprendido no te olvides de echar un vistazo al curso si no has entendido nada de lo que he explicado o si quieres profundizar y obtener un conocimiento profesional de esta aplicación y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho ya porque cada semana subo contenido de calidad sobre fotografía y vídeo muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Bienvenidos a un nuevo vídeo de ROMIGO transiciones molonas transiciones mágicas en after effects